El programa no pudo competir contra Enamorándonos, esta es la fecha de su última emisión. Pese a que confiaron en el talento y la popularidad de Paul Stanley para liderar un programa en Televisa y llevarlo al éxito, los esfuerzos del conductor y de la producción de la emisión Buenas Vibras para ser la competencia directa de Enamorándonos no alcanzaron y les dieron una de las peores noticias para cerrar el año. Y es que Televisa apostó todo para hacer temblar al programa de Magda Rodríguez, pero al enterarse que su fórmula no estaba alcanzando el objetivo, les pudieron ultimátum de tres meses para subir números o terminarían con las transmisiones. Ante las presiones, Buenas Vibras simplemente no pudo llegar a la meta y finalmente anunciaron que saldrá del aire el proyecto de Federico Wilkins. Esta versión fue confirmada en el programa radiofónico La Taquilla, donde además anunciaron la fecha del fin de sus transmisiones, el próximo viernes. Al público no le sorprendió que Buenas Vibras saliera antes de lo planeado, ya que ni los tres meses de prueba alcanzó a estar en Galavision. Si te gustó el video dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte.